...por completo a otra de sus grandes pasiones, que es la moda. Ella está creando una línea de zapatos donde cada detalle lleva su sello original. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.